Arrancamos con el análisis de la fecha 16, donde el Canalla visitó a San Lorenzo. En general fue un buen partido de central, jugando de igual a igual contra un rival que venía en alza y sigue sin perder de local. Al equipo Canalla, para mi gusto, le faltó profundidad para poder concretar alguna jugada de gol, pero se mostró firme en defensa, salvo la distracción del gol del local. El tanto Canalla iba a llegar en el complemento, de tiro libre. Una gran pegada de Ignacio Malcorra, que el hincha Canalla hace mucho quería ver, la colocó al lado del palo izquierdo del arquero, por arriba de la barrera. Poco pudo mantenerse el nuestro en ventaja, ya que 4 minutos más tarde llegaría el empate del local. El técnico Canalla solo realizó dos variantes en todo el partido, algo que sigue demostrando el corto plantel que tiene el nuestro. Sin dudas que la peor noticia del partido es la lesión de Ismael Cortés, que fue reemplazado a los 30 minutos, el lateral derecho. Le hicieron estudios en la semana, parece que es una contractura muscular, simplemente va a estar 10 o 15 días afuera. Al partido da la sensación que en puntos generales central lo supo controlar. No sufrió demasiado, logró ponerse en ventaja por medio de una pelota parada, que hace mucho esto no sucedía. Como siempre le costó aguantarlo, le costó mantener ese resultado a favor, pero se ve otra actitud, se ven otras ganas, y es lo que el hincha viene exigiendo. Nos metemos rápidamente en los puntajes de los protagonistas, de los jugadores. Gaspar Servio, un 5. Antes y después del gol casi no tuvo que exigirse, no tuvo demasiada injerencia en el partido. Habría que ver y analizar si en el centro del gol podría haber cortado esa pelota. Cortés, un 5. Estuvo 30 minutos en cancha y creo que cumplió. Baez, un 5,5. Cumple y rechaza cuando el rival genera peligro. Juan Gabriel Rodríguez, un 6. El mejor de la defensa, tuvo un buen partido, se está mostrando sólido y marcó muy bien a Bomberger. Lautaro Blanco, un 5. Tácticamente jugó muy bien, estuvo correcto. No tuvo las proyecciones a las que nos tiene acostumbrado para poder generar peligro. También Martínez, un 5,5. Otro que estuvo muy bien tácticamente, con un cierre muy importante para que el rival no se ponga en ventaja. Tuvo que jugar de 4, tuvo que jugar de 8. En ataque no gravitó demasiado. Francis McAllister, un 5. Bien ubicado en la mitad de la cancha, no aportó demasiado en ataque. Kevin Ortiz, un 6. En defensa ayudó mucho y le da un muy buen trato a la pelota para poder salir jugando. Ignacio Malcorra, un 6,5. Casi se ha expulsado. Subo un punto por el gol que pone en ventaja al equipo. Todavía le falta ese plus para confirmar su titularidad. Facundo Bonanotte, la joya, un 6,5. Demostró lo que es cada vez que tuvo la pelota. Literalmente lo cagaron a patadas, algo que lo permitió el árbitro durante todo el partido. A Obelis, un 5. Le quedó muy lejos del juego de central. Como decíamos antes, le falta profundidad al equipo. Pero tampoco pudo cooperar para generar ese juego que le faltaba al equipo. Ingresó Gini Infantino, cuando seleccionó Cortés, un 5. Jugó por la derecha, de 8. A veces tirándose por el medio. Tácticamente creo que cumplió, pero le falta ese plus también, al igual que Malcorra, para ganarse la titularidad. Para poder generar el juego que central necesita en la mitad de cancha. También ingresó Alan Marinelli sin calificación, dado que entró en el tiempo de descuento. Vamos a escuchar ahora qué es lo que decía nuestro director técnico, Carlos Tevez, al finalizar el partido. Hicimos un gran partido. Me parece que el equipo jugó como lo planteamos. Y como se nos dio, yo creo que tiene sabor a poco, porque creo que hicimos un gran partido. Y nos equivocamos en una sola jugada, donde hicimos FAO, donde no teníamos que hacer. Porque ellos sabíamos que ya en el segundo tiempo no iban a meter con pelota parada. Y un error nuestro lleva el gol de ellos. Así que después no tuvimos demasiados problemas. ¿Que yo recuerde que San Lorenzo no lo llevó al arco? Fue solamente con centro de los costados, o tiro de esquina, o tiro libre de los costados. Pero después no nos hizo daño. Entonces, creo que después por el juego, nosotros tuvimos mucho la posición de pelota. Pero tampoco es que hicimos daño. Y cuando nosotros nos ponemos en ventaja de tiro libre, tenemos que aprender a aferrarnos a ese resultado. Porque después, como dije, fue un error de nosotros ser FAO ahí, sabiendo que San Lorenzo en esos tiros libres se agrandó más. Yo quiero ganar siempre en todos lados. Pero también hay que entender que son chicos, que como digo siempre. Sé que soy muy repetitivo en esta cosa, pero creo que es lo que un poco nos está faltando. Esa falta de experiencia y cuando hacemos el gol, no puede ser que en 5 o 6 minutos te hagan el gol del empate. Tenés que cuidarlo, como dije antes, aferrarte a eso. Y eso hace la experiencia, eso hace que en un equipo cuando está afianzado y con confianza, ya el partido se juega poco y nada, como es el fútbol argentino. Yo en el primer momento lo dije, no me voy a meter en el tema político, no me voy a meter en lo que es el patrimonio del club, ¿no? Si el club necesita plata o necesita venderlo, yo no me puedo meter. Sí puedo dar una opinión, decir que lo necesito a FAO para el año que viene. Sí, puedo darme opinión, pero más de ahí no puedo. Sí, de decir, después son decisiones del club que tiene que tomar, porque es patrimonio del club. Pero yo a FAO siempre le hablo, siempre trato de aconsejarlo para bien y tratando de que él crezca de la mejor manera y eso es lo que se está viendo, ¿no? Y eso a mí me hace feliz. Después ya es decisión, primero de la institución y después de FAO. Yo llego hasta ahí. Sí, yo le puedo decir que lo quiero para el año que viene, pero si el club necesita vender, yo no me puedo oponer a eso. Obvio que me enoja, sí, pero no me puedo oponer a eso. Y esto era lo más importante que dejaba la conferencia de prensas de nuestro director técnico, Carlos Tevez, hablando un poco del buen partido que hicieron los chicos de Central, que eso siempre lo destacamos, yendo al frente y metiendo ganas. Hablando también de lo que es el corto plantel que tiene hoy en día, que miraba para atrás, que miraba al banco de suplentes y solo tenía delanteros. Y un poco metiéndose en esto que es la novela de la semana, que es la venta de Facundo Bonanotte, que sin duda él lo necesita y cualquier técnico lo quisiera tener en su equipo, pero que no se va a meter, que es la decisión es de la institución y obviamente también del jugador. Lo que viene para Central, el viernes reciben el gigante de arroyitos a Talleres de Córdoba, a las 21.30. Obviamente que el clima va a estar caliente por el vaciamiento económico y futbolístico que el club está sufriendo previo a las elecciones. Talleres se encuentra en el puesto 24, llega con 15 puntos, 12 goles a favor, 15 goles en contra, no es el mejor Talleres al que nos vamos a enfrentar. El plantel Canalla buscará ganar para dar ese paso que tanto necesita y empezar a trepar en la tabla de posiciones. Este fue el resumen de la fecha 16 y lo que viene para el Canalla en el torneo local. Búscanos en Instagram.